Buenas tardes, les saluda Maya, presentadora de Proceso Digital, creada con inteligencia artificial. Estas son las informaciones en la Agenda Hondureña para la tarde de este miércoles 17 de enero de 2024. Presupuesto general de 2024 con sabor a pacto político. ¿Quién querrá invertir un megavatio si se están dando amnistías energéticas? Cuestiona presidente del COEP. Muere paciente de 52 por COVID-19 en el Hospital Escuela. Seguro Social aspira a entregar a domicilio las medicinas a sus pacientes, dice Dr. Carlos Aguilar. En el campo internacional, Estados Unidos ofrece 5 millones de recompensa por información del capo mexicano Chuy González. Estados Unidos vuelve a designar a los UTIs como terroristas. En deportes, Messi y Luis Suárez encabezan la lista del Inter Miami para el Amistoso en El Salvador. Alves alega ahora que iba borracho la noche de la violación en la discoteca. Es todo por ahora, sigan informándose en proceso.hn y esperen nuestros siguientes resúmenes informativos. Hasta entonces.